Fiesta Latin del amor, orquesta y George Stewart, con cariño Allí en el cielo hay una estrella Isabel, que me alumbra en las noches Isabel Allí en el cielo hay una estrella Isabel, que me alumbra en las noches Isabel Aquí en la tierra hay una amiga Isabel, que me dice no te olvido Isabel Aquí en la tierra hay una amiga Isabel, que me dice no te olvido Isabel Ay mi nombre pronunciarás Isabel, ay cantar recibirás Isabel Ay mi nombre pronunciarás Isabel, ay cantar recibirás Isabel Ay pero mi cariño nunca Isabel, ay ni tampoco mi presencia Isabel Ay pero mi cariño nunca Isabel, ay ni tampoco mi presencia Isabel Ay entre flores he nacido Isabel, ay entre flores moriré Isabel Ay pero te juro amorcito Isabel, ay que nunca te olvidaré Isabel Ay, el día en que yo me muera, Isabel Ay, llorará sobre mi tumba, Isabel Ay, el día en que yo me muera, Isabel Ay, llorará sobre mi tumba, Isabel Ay, rezarás su padre nuestro, Isabel Ay, tú nunca me olvidarás, Isabel Ay, rezarás su padre nuestro, Isabel Ay, tú nunca me olvidarás, Isabel Adolfito Morales, esta es tu orquesta La Internacional Gota Uchi llamanda, huayta, si está carcangui Uchi llamanda, huay, es caro, carcangui Uchi llamanda, huay, ta si está carcangui Uchi llamanda, huay, es carcangui Samungilicpe, samurkani, huar migu Uyaxanikpe, huyarkani, anagu Samungilicpe, samurkani, huar migu Uyaxanikpe, huyarkani, anagu Uchi llamanda, huay, ta si está carcangui Gracias.